Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Y tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tu no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma Llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás A soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz 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 Gracias.